¡Caballeros! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No se les escucha! ¡Si no se puede saludar bien, no se puede construir bien! ¡A ver! ¡Otra vez! ¿Listos? ¡Tres y... ¡Buenos días! ¿Ya ven? ¡Pueden hacerlo cuando se lo proponen! ¡Si es así, háganlo desde el principio! Ah... Oiga, jefe... ¿Ah? ¿Qué? ¿En serio vamos a... formar una empresa llamada Construcciones Majima? Construir complejos tan grandes como Kamurocho Hills es imposible para principiantes como nosotros. ¡Este imbécil! ¿Cómo que principiantes? ¡No me vengas a chillar como nenaza! Si seguimos con ese tipo de actitud, nunca vamos a construir nada. O sea, eso es precisamente lo que intento decirle. En un trabajo así... ¡Sólo busca en internet y a construir! Pero, o sea... ¿Entienden? ¡Este es el primer día de nuestras nuevas vidas! ¡No como yakuza, sino como obreros civiles! ¡Trabajando día y noche! Y a los que se quejan... ¡No les voy a pagar! ¡Mejor dicho! ¡Los asesinaré primero! ¡Esto se llama explotación laboral!